Muy buenos días, Mr. Trump. No estoy de acuerdo con algunas de sus propuestas electorales. Usted sabe muy bien cuáles son. ¿Por qué razón esto me ofende y me indigna como ser humano? Porque usted está privilegiando el dinero sobre la persona. Está privilegiando una eficiencia economicista sobre los derechos humanos y sobre la solidaridad con los pueblos. Por eso me parece que en lugar de hacer una gran nación, usted va a hacer de Estados Unidos una voraz nación.